Música Era muy bajito para ver por encima de mis pies No salve el frío y el fuego interno desaparece Cada noche la pasa un vela, planeando una satisfacción Que no sufre, que no se espera, y la cabeza le da paso al corazón Se duermen los labios y el tiempo se congela El pared no termina Hagámoslo muy rápido, sin miedo a lo que sucede Tan pronto como puedas No me digas lo siento, si no pretendes comprender Que yo ya no te quiero, la vida bien no la pensé Quizás salir corriendo, suelo no me paga a mis pies Y yo ligado al suelo, y dormido, y dormido, esto no puede ser Música ¿Cómo podrías ser? ¿Cómo saberlo acabar? Conoces la mirada intensa, con sentencias la poca velocidad Música 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 No me digas lo siento, si no pretendes comprender Que yo ya no te quiero, la vida a mí no la pensé Y vas a ir volviendo, se ha logrado para tus pies Y yo llegaba al suelo, grito, 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 esto no puede ser Esto no puede ser Grito, 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 esto no puede ser 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 Esto no puede ser, esto no puede ser No me digas lo siento, si no pretendes comprender Que yo ya no te espero, la vida bien no voy a parecer Y va a salir corriendo, si el olor va a parar a tus pies Y yo pegado al suelo, Cristo, 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 esto no puede ser No, 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 no